Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer Un corazón de madera tengo que mandarme a hacer Que no pa' dejar ni sientan mis disparos que queden La sercita del cielo y la salen al del mar La sercita del cielo y la salen al del mar La sercita del cielo y la salen al del mar La sercita del cielo y la salen al del mar